Desde la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, APEC, manifestaron su preocupación ante la crisis del sector a causa de los bajos precios del ganado, que desalientan la producción nacional, ya que no permite sostener el negocio. El presidente de la asociación, Fernando Serrati, sostuvo que hay una especie de quiebre en la cadena de comercialización de la carne, ya que el sector frigorífico trabaja por debajo de su capacidad de producción. Nos preocupa que el producto estrella nuestro se esté golpeando y se está golpeando porque estamos con una situación de precios que no corresponde con la realidad. Sabemos que se han cerrado precios a cifras importantes con Israel y con Chile y nosotros seguimos recibiendo precios por debajo del costo nuestro. Vemos con preocupación que la industria está con el 60% de su capacidad instalada, están trabajando con 60%, vemos que hay plantas cerradas, hay por lo menos 300 mil personas en forma directa ligadas a nosotros, hay 150 mil productores y por lo menos un productor tiene una persona trabajando con él. O sea, 300 mil personas hay en forma directa trabajando que este año no van a tener una buena navidad. van a pasar mal porque se están quedando sin trabajo. Entonces eso es algo que nos preocupa. La verdad en pregunta es, ¿cuál es nuestro futuro? Ya no mirando los mil diecinueve, mirando los años que vienen, ¿cuál va a ser nuestro futuro? ¿Cuál va a ser el futuro del negocio? ¿Qué va a pasar con esa estrella que es fugaz ya hoy? Antes era una estrella que alumbraba. ¿Qué va a pasar con nuestro mejor negocio, con nuestro mejor producto de seguir con esta situación? En ese sentido, Serrati señaló que una de las acciones importantes por la cual trabajan en este momento es para exportar ganado en pie a Brasil, que obedece a una situación extrema. Sin embargo, ahora existen trabas que podrían ser del ámbito político, ya que no hay ningún impedimento técnico para poder concretar el envío. Y vemos con sorpresa hoy, que hasta ayer estábamos muy bien, que hoy hay anuncios que dicen que Brasil está analizando la situación de ese ingreso, de ese ganado a Brasil. Nosotros decimos que no existe una razón técnica. Entonces, si no hay una razón técnica, habrá una razón política. Que tendremos que averiguar cuál es. Finalmente manifestó que es importante mirar el contexto regional. Uruguay produce 2.800.000 terneros, de los cuales faenan 2.400.000 y exportan en pie 400.000, utilizando toda su materia prima. Mientras que Paraguay, año a año, sobran 350.000 y 550.000 terneros, por lo que insiste en concretar las exportaciones a Brasil. Señaló que esto es un problema de una parte de la cadena productiva que provoca la caída de los precios.